En la Argentina, del 2003 a la fecha, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Un millón 100 mil de esos puestos de trabajo los genera la economía social. Y las políticas de la economía social son responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 600 mil se generan con las cooperativas y mutuales tradicionales de manera directa e indirecta. Y 423 mil con los monotributistas sociales, que son emprendedores de la economía social, que estaban realmente en el subsuelo y que con todo el trabajo que se hizo de capacitación, de formación en oficio y demás, se generó que pudieran encarar emprendimientos en gestión asociada o que se juntaran en cooperativas para el desarrollo de los mismos. Las experiencias testimoniales son muy ricas. No estoy inventando números, están, existen 423 mil monotributistas sociales. En el 2003 no estaba. Hablamos de un millón 100 mil personas. Que esas personas, de manera progresiva, ya están dejando muchos el monotributo social. Porque algunos han tenido tanto éxito y tanta suerte que han pasado a otras categorías. Y eso también nos hace felices. Porque es el mejor mensaje, ¿no es cierto?, que podemos entregar a personas que habían quedado a la vera del camino, que no tenían un oficio, que estaban totalmente alejadas de la posibilidad de insertarse, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo y que hoy están. El programa de microcréditos es, la verdad, una de las experiencias en la región, en América Latina, que más desarrollo tiene. Es más, ayer firmamos un convenio también de colaboración con Uruguay para trabajar en esta línea, para asesorar. Ecuador nos ha pedido expresamente, estamos asesorando y trabajando en la línea de la economía social. Y esto también significa que la Argentina, en políticas sociales, a los países del sur, les está, una sur, ¿no es cierto?, estamos prestando colaboración. Y también recibimos, y también recibimos. Y seguramente todas estas cosas que se están haciendo ha llevado a que la Argentina ocupara primero la vicepresidencia del programa MOSS, que es el que estudia las transformaciones sociales en el mundo, y después, a través mío, la presidencia del programa MOSS de la UNESCO, ¿no es cierto?, que realmente tiene un gran significado porque estudia las transformaciones sociales en el mundo en políticas sociales. ¿Cuándo la Argentina iba a estar ocupando este espacio?, ¿cuándo la Argentina iba a estar en el G20, en el 66?, ¿cuándo?, ¿cuándo? Bueno, ahora porque nosotros queremos que la Argentina esté ocupando y liderando los mejores lugares por su desarrollo.